Gracias por continuar en sintonía en esta cobertura a través de Telenor desde la Plaza de la Bandera, hoy 176 aniversario de la Independencia Nacional. Me encuentro con Carlos de la Mota, una voz cantante en esta concentración y que luego de la suspensión del 16 de febrero de las elecciones municipales, ha estado en apoyo a esta concentración de la población dominicana. ¿Qué decir ante nuestras cámaras? Lo único que tengo que decir es que me estoy muy contento, muy esperanzado a que esta generación que está protestando a partir de un hecho lamentable de la suspensión de las elecciones el 16 de febrero. Necesitamos respuestas, necesitamos saber qué pasó y quién lo provocó. Esta generación ha despertado no solamente a los dominicanos que viven en la República Dominicana, sino a los dominicanos que vivimos en la diápora, en todo el mundo. Los dominicanos queremos transparencia, los dominicanos queremos respuesta, queremos justicia, queremos democracia, queremos que nuestras autoridades no se desconecten de nosotros porque están elegidos para servirnos y para gerenciar los destinos de la República Dominicana y tienen que estar conectados con nosotros. Y las autoridades que salgan del próximo torneo electoral, que es lo más importante porque todos vamos a ir a votar, tienen que verse en este espejo que si lo hacen bien serán premiados, pero si lo hacen mal también serán exigidos y serán sacados de la manera que el pueblo tiene el poder, que es votando. Muchísimas gracias, ya escucharon a Carlos de la Mota, aquí en la Plaza de la Bandera. Continúa llegando la población en esta gran concentración. Regreso con ustedes mientras tanto al estudio. Bueno, gracias a Joanny Paulino directamente desde la Plaza de la Bandera. Gracias. Gracias.